Y le estaba diciendo, no bajemos la guardia, porque la conspiración ha retornado. En ese mismo momento, explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañeros. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad. Porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, vivo y victorioso, listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre. Inclusive llegué en el primer momento a pensar que era parte, algo había pasado con algún juego pirotécnico, algún explosivo de esto, de final del acto. Pero observé que todos los soldados estaban firmes. Y en ese mismo momento, de segundos, microsegundos, hubo una segunda explosión. Por detrás de unas tarimas donde estaban familiares y oficiales, del lado derecho mío. Que es lo que observan ustedes en las imágenes, que hay gente que sale corriendo porque siente la onda explosiva, el golpe explosivo. Y el resto del personal encuadrado también se resguarda, corre y camina resguardándose de la segunda explosión, que se escucha. Todo esto, bueno, genera en su momento confusión. Y yo observando para ver qué sucedía verdaderamente. En ese momento, bueno, todo el operativo de seguridad y protección se activó para garantizar mi resguardo, el resguardo de todos los presentes en el acto y la retirada. En ese momento, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Y empezaron las investigaciones de inmediato. Se desplegó todo el equipo de investigación, de inteligencia, el equipo policial, de orden civil, el SEBIN, de orden militar, el DGCIM. Y también, en coordinación por el ministro Néstor Reverol, tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Ha sido capturada parte de la evidencia. Y no voy a adelantar más, pero ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a dudas, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. No tengo dudas. La hazaña asesina de la oligarquía colombiana. Y estoy seguro, aparecerán todas las pruebas, estoy seguro. Pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro, del final del régimen, es que Juan Manuel Santos entrega la presidencia el 7 de agosto. 7 de agosto. Y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela, sin hacerle un daño, una maldad a Venezuela. Le hemos despejado todas, todas las maldades en la frontera. Máxima alerta, Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera. Inteligencia contra inteligencia, coordinación popular, máxima alerta. Y apuntó directamente. Gracias a Dios tengo una protección especial. Si lo siento así, tengo la protección de nuestro Dios, el Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Tengo la protección de la Santísima Virgen de la Chiquinquirá, de nuestra Chinita. Hoy le di un saludo especial a un regalo que me dieron. Y sentí su amor y su bendición. Y tengo la bendición, la oración y la protección de ustedes, queridos y queridas, compatriotas de Venezuela. De la mujer humilde, de la mujer madre, de la mujer abuela. De ustedes, hombres combatientes. De ustedes, jóvenes, niños y niñas. Yo sé que tengo la oración de ustedes, el amor de ustedes. Y no han podido, ni podrán conmigo. Y no han podido, ni podrán con nosotros. Tengan la seguridad que continuaremos el rumbo de una patria que quiere paz, desarrollo, prosperidad, felicidad, tranquilidad, amor. Señor, no se conoce de manera abierta un atentado contra un presidente de la República, desde aquel atentado contra Rómulo Betancur. No es costumbre venezolana los magnicidios. No viene de Venezuela la idea de magnicidio. De atentado. Los venezolanos, dirimimos nuestras diferencias con la palabra, con el debate, con el voto popular. Están introduciendo a la vida política del país elementos que no son venezolanos. La quema de seres humanos hace un año. La violencia para tratar de imponer razones que no pueden imponer por la política. Intentos de golpes de Estado. Todos frustrados, todos derrotados. Y ahora, un atentado contra el presidente de la República. Grave. Yo lo siento, compañeros. Elías. Que hemos pasado tantas cosas juntos. Yo lo siento. Y le digo a la burguesía venezolana. Le digo a los opositores que quieren vivir en su país. Yo soy la garantía de la paz para que ustedes vivan en este país. Si algún día me hicieran algo, tendrían que verse esa derecha, las caras con millones de humildes, de obreros, de campesinos, de soldados, en las calles, haciendo justicia por su propia mano. Haciendo justicia por su propia mano. Y no quedaría polvo sobre polvo de ustedes, oligarcas. No quedaría polvo sobre polvo. Y es lo que está buscando el imperialismo norteamericano. La oligarquía bogotana. Una Venezuela en violencia, en guerra civil, en enfrentamiento fraticida. Hermanos contra hermanos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito este atentado contra mi vida? ¿Qué estaría pasando hoy en las calles de Venezuela? No quiero dramatizar, pero sin lugar a dudas es muy grave. Se pasaron y se comieron la luz, la ultraderecha venezolana.